¿Cuál ha sido tu mejor tiempo y en qué circuitos? En Barcelona. En Barcelona fue donde logré la pole position. Pero he tenido muy buenos tiempos en otros circuitos como Singapur, Monaco... Muchos, de verdad muchos. ¿Por qué no habías contado en Barcelona? ¿Cómo ibas al final de la carrera? Al final de la carrera, pues, complicado. ¿Por qué suelo? Complicado porque estaba Alonso, subpiloto, detrás de mí, que venía mucho más rápido que yo en algún momento. Y pues hemos hecho una estrategia muy arriesgada. Los números en nuestras cuentas decían que más o menos el neumático duro duraba unas 20 vueltas. Y nosotros hemos decidido hacer 5 vueltas más. Así que hemos parado muy temprano y hemos apostado a ganar. Y bueno, no podía ir muy rápido porque el neumático a lo mejor no iba a soportar esas 25 vueltas. Entonces tenía que administrar muy bien el consumo del neumático. Y en ese momento Alonso no estaba administrando, estaba tratando de pasarme. Y bueno, fueron unas 15 vueltas más o menos de fuego, defendiendo en todas partes. Y al final, las últimas 5 vueltas, pude respirar un poco porque creo que Alonso ha tenido problemas con los neumáticos. Y bueno, yo gracias a que administré un poquito en la mitad de la vida del neumático, pues pude llegar al final con mejor ritmo que él. ¿Cuál es el circuito que mejor se te da? Mira, hay muchos que me gustan y hay otros que me gustan un poco menos. Pero todos me gustan. Todos los circuitos de la Fórmula 1 yo creo que es un momento especial para un piloto que ama pilotar y correr. Entonces trato de que todos los circuitos me encanten. Me gusta mucho Mónaco porque es un circuito histórico de la Fórmula 1, muy estrecho, muy difícil. Me gusta Bélgica, un circuito también de mucha historia, se vive, se siente la verdadera Fórmula 1 allí. Monza también, que lo llamamos la catedral de la velocidad, nosotros. Y pues por supuesto Barcelona es una de mis favoritos. Pero con Alonso me llevo muy bien. Un buen chico. Y además, bueno, tengo muchos compañeros en la Fórmula 1 que se ha creado una amistad allí adentro. Felipe Massa es uno de ellos, y entre otros también. Sergio Pérez, unos rivales a muerte en la GP2. Y ahora la Fórmula 1, compañeros también, y amigos. Gutiérrez, que es mexicano también. Así que no, hay un muy buen ambiente. De verdad hay uno que otro que es un poco antipático, pero no, hay un muy buen ambiente. Somos chicos que todos hacemos el mismo trabajo, todos compartimos la misma pasión y la misma experiencia. Pasamos más tiempo juntos nosotros, entre pilotos y Fórmula 1, que con nuestra misma familia. ¿Por qué no has ganado ninguna carrera en esta temporada? ¿Por qué te has caído? ¿Quién ven esta temporada? Te has caído. Bueno, porque en la pretemporada, que son los preparativos para iniciar la temporada, nos ha ido muy mal. Hemos tenido muchísimos problemas con el coche, siempre se rompió, no funcionó nunca. Y cuando hemos llegado a la primera carrera, hemos comenzado con retrasos en el desarrollo tecnológico, ¿no? Y mientras los otros equipos que han tenido menos problemas, pues ellos llegaron a la primera carrera con una ventaja significante contra nosotros. Y ya después de cuatro carreras hemos comenzado a aprender y a desarrollar el coche, a aprender de él, porque es completamente nuevo y muy complicado este año. Y bueno, los ingenieros y todo el equipo, ya con más experiencia, creo que a partir de esta carrera en adelante vamos a estar en la zona de esos diez primeros, que es donde de verdad el equipo Lotus tiene que estar. La carrera Barcelona, que es el tercer tradicionalmente, la primera en la que todos los equipos intentan esa mejora grande en la temporada, ¿creéis en el palo se respira que va a haber algún cambio entre la jerarquía o se ve a Mercedes muy dominante todavía? Creo que es muy fácil para ellos desde la pretemporada. Hay pocos problemas, hay años que son así, que todo se da bien y parece que a ellos les está saliendo todo bien. Pero la Fórmula 1 es un incógnito, todo puede pasar, todo puede cambiar. Red Bull es una potencia que ha demostrado que es un gran equipo, inclusive esta temporada. Ferrari está demostrando que también puede reaccionar. Lotus, a pesar de que no hemos estado en los puntos y que no hemos concretado el resultado, hemos demostrado que somos el equipo que más ha progresado durante la temporada. Hola, soy Pastor Maldonado y bueno, les mando un saludo a todos los televidentes del programa Turbo. Llevo. titulo니 debe hacerlo de aquí cuandoinvestes mi esposa. No, fue tuor de ahí ya esta nueva. Solo tengo que perrecer uno de terminology, en la que escut General tiene la capacidadije o de aquí. Gracias.